Esta Fiscalía General de Justicia, en seguimiento a diversas denuncias públicas, inició una carpeta de investigación en contra de una servidora pública de la Alcaldía Cuauhtémoc por la probable comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores. De acuerdo con la indagatoria iniciada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes portaba un permiso especial de 90 días para circular posiblemente irregular. Bienvenidos amigos, solo nuevamente información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, culpable Sandra Cuevas, nuevo giro, Fiscalía, ahora la acusa de este nuevo delito. Y es que a Sandra Cuevas, una vez más, siendo investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México, como bien dijo Claudia Sheinbaum, que luego no salga ella a decir que es una perseguida, porque esto fue un error de ella, fue un error propio que lo fue haciendo más grande. Sandra Cuevas es tendencia en redes sociales por lo mismo, y es que al abrirle carpeta, proceso de Fiscalía de la Ciudad de México contra Sandra Cuevas por caso de camionetas sin placas, estaba con un vehículo sin placas. Otra polémica en la lista de Sandra Cuevas, ahora la Fiscalía la investiga por usar una camioneta sin placas y por uso indebido de un documento, porque todavía le puso un permiso y ese permiso era falso, imagínense. Es por ello que Sandra Cuevas se enfrenta a una investigación por el uso de un vehículo sin placas el pasado 6 de julio, la camioneta en la que circulaba tenía un permiso de 90 días, sin embargo, se presume que este podría ser posiblemente irregular. Es por ello que la Fiscalía ahora investiga a Sandra Cuevas por permiso pirata de circulación, hay que mencionar que esta noticia la sacó el Reforma, ¿sí? Y es que por eso la Fiscalía de la Ciudad de México abre esta carpeta en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc por el supuesto uso regular de un documento para circular en una camioneta. Vamos a escuchar el siguiente segmento debido. En otro caso, informamos a ustedes que esta Fiscalía General de Justicia, en seguimiento a diversas denuncias públicas, inició una carpeta de investigación en contra de una servidora pública de la alcaldía Cuauhtémoc por la probable comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores. De acuerdo con la indagatoria iniciada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes portaba un permiso especial de 90 días para circular posiblemente irregular. Según lo referido en diversas denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación y redes sociales, la servidora pública argumentó que el documento aparentemente fue expedido por la Secretaría de Movilidad y se encontraba adherido en el cristal frontal de la camioneta de alta gama. Por tal razón, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales indaga la autenticidad de dicho documento para determinar si existen probables anomalías. La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley. Bueno, pues ahí está acerca de este uso irregular de vehículos sin placas y todavía presentan un documento, el cual aparentemente sería un documento falso, apócrifo. Y es por ello que se inicia esta carpeta de investigación. El vocero de la Fiscalía dijo que la indagatoria fue abierta en seguimiento a diversas denuncias públicas debido a que el vehículo en el que Sandra Cuevas se transportó portaba un permiso especial de 90 días que posiblemente era irregular o falso. Quien habría exhibido este uso de camionetas sin placas habría sido también el periódico Reforma. Por eso salió Sandra Cuevas a mencionar, hoy el diario Reforma publica en primera plana una nota donde se me adjudica la propiedad de un vehículo año 2014 sin placas en el que fui trasladada al tribunal. No es mío, es de un vecino, quien cuenta con toda la documentación en regla. Mi auto lo conocen ustedes. Buenas tardes, familia de la Alcaldía Contemo y vecinas y vecinos de la Ciudad de México. El día de hoy quiero hacer una aclaración. En primera plana el periódico Reforma con fecha de hoy publica Circula Alcaldesa con permiso Patito en camioneta Odisea. Quiero decirles que yo no circulo en ninguna camioneta sin placas y sin permiso o con permiso Patito. Ahí está. Entonces, Sandra Cuevas señala que el diario Reforma le había sacado esta publicación y por eso hasta la página de Sin Línea puso lo siguiente. Hay tiro. Reforma insiste en que Sandra Cuevas miente. Sí usó permiso falso de esta camioneta. Por eso Sandra Cuevas asegura que la camioneta sin placas salió a decir que era de su vecino. Qué vecino tan buena onda, dicen, ¿no? Hoy quiero aclarar una nota que emitió Reforma, una nota falsa. Una nota como las que acostumbra Reforma, falsa. Falsa sin ni siquiera hacer las investigaciones correspondientes. El día que llegué al tribunal, efectivamente llegué a una camioneta, pues ya viejita del año 2014, Odisea, color plata, la cual no traía placas, sin embargo traía un permiso, un permiso para poder circular. Esta es la foto del vecino, me mandó su INE. Aquí está el pago que él hace, pago de servicios vehiculares, el pago de inspección física en Matamoros, documento de aduana, permiso para circular en Matamoros y en Querétaro, certificado del vehículo americano. Y bueno, el vecino no nos pudo acompañar el día de hoy porque el vecino se fue a Querétaro. Aquí está su ticket, anda en Querétaro el vecino y que además seguramente pues se asusta con todo esto que pareciera una cacería de brujas. Bueno, ahí dice Sandra Cuevas que no fue el vecino el dueño de la camioneta porque pues tiene miedo de dar la cara y que se fue a Querétaro. Muestra unos tickets que ni se ven, pero muy seguramente pues puede comprar los tickets y finge como que se fue de vacaciones, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que en medio de esta polémica su vecino se va. Digo, puede pasar, pero digo, es casualidad. Entonces, también salió Claudia Sheinbaum a decirle que no se diga que hay temas políticos asociados. Después de que se diera a conocer que Sandra Cuevas circuló sin placas y con permiso falso, Claudia Sheinbaum comentó, los servidores públicos somos los primeros que tenemos que cumplir con la ley. Entonces, mejor que, pues solita se puso el pie Sandra Cuevas y realmente esta nota la saca el periódico Reforma, que no le salga a decir que es persecución política porque ¿qué tiene que ver ahora el gobierno? No tiene nada que ver. ¿Falso? No es correcto. Y yo creo que ahí es muy importante porque quien debe poner el ejemplo en el cumplimiento de la ley somos los servidores públicos. Todos los ciudadanos debemos cumplir con la ley. Para eso es el Estado de Derecho y para eso son las leyes y para eso son los reglamentos y para eso son las normatividades. Pero nosotros como servidores públicos tenemos que dar el ejemplo. Entonces, claro que no es correcto que haya circulación de un vehículo que no cumpla con el reglamento de tránsito y lo mínimo indispensable para circular y menos de un servidor público, una servidora pública. ¿Comete un delito? Pues sí, una falta al reglamento y pues hay que ver si hay un delito también asociado. ¿Se ha abierto alguna investigación? No tengo conocimiento de que se haya abierto una investigación respecto a esto o que haya habido una queja formal. Sí sé que hay diversas quejas, pero en particular en este caso pues habría que ver por parte de la autoridad responsable si hay la queja o la presentación de la denuncia. No puede ser de oficio porque no es la primera vez que incurre. Sí podría ser, vamos a revisar. Yo creo que qué bueno que hacen esta sanción pues porque repito, los servidores públicos somos los primeros que tenemos que cumplir con el reglamento y la ley. Para que no se diga después que hay temas políticos asociados además. Bueno, pues así respondió Claudia Sheinbaum. Pues ahora solita Sandra Cuevas metida en otra polémica y esto es lo que sale a relucir. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu comentario. De igual manera dale like a este video. Suscríbete a este canal, Naughty Tops MX. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden amigos que más Naughty Tops aquí en Naughty Tops nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.